hola hola bienvenidos amigos como se encuentran espero muy bien miren ya ando aquí buscando cositas voy empezando yo con mucho gusto les voy a mostrar qué es lo que tienen aquí en estas calles las cosas que ya no quiere la gente pero todavía están buenas así que algunas necesitan alguna reparación pequeña es lo que agarramos vamos a ver qué onda miren qué bonito cielo vamos a ver aunque me pasé pero allá atrás hay un piano vamos a ver cómo está ahorita no me quiero estacionar en medio de la calle porque como están pasando para llevar a los niños a la escuela vamos a ver miren lo alcancé a mirar parece que tienen ropa esas bolsas el piano se mira decente nomás está sucio está sucio pero vamos a buscarle el cable a ver si está bueno no puras cobijitas ok vámonos con el piano nada más lo primero un pianito bueno por acá salió otra pintura miren vamos a ver uy esta está bonita también está bonita esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya está un poco suelto de aquí pero está hermosa la pintura esta muy bonita Sánchez es el pintor ok está bonita si está bien muy bien vamos a llevar a esta y la silla ya nos sirve miren está descarapelada ya así que vámonos así que vámonos miren lo que tenemos por acá dos arbolitos y estos si son reales eh son oleandros me parece que así se llaman bien que hermosos eh están muy bonitos aquel ya está medio choquito este pero pues hay que enderezarlo verdad este está muy bien miren esto es para ya trasplantarlos en la tierra directamente sacarlos de esas macetas para que crezcan ya bien porque esas macetas están muy chiquitas si me las voy a llevar están muy bonitos a ver la silla ah no la silla ya no mira eso ya no pasa cuando los mire creí que eran artificiales miren ahí quedaron los arbolitos están un poquito más altos pero ahí van bien acá hay una mesita pequeña vamos a ver miren está bonita no para poner una planta aunque sea si sirve está bien hechecita así que si vale la pena llevármela si está bien una pintadita nomás y listo ah pues miren aquí está la maceta yo creo que esta estaba arriba de de esa mesita verdad está buena si me la voy a llevar hay un poco de madera para la fogata al rato en la tarde que se pone fresco así que muy bien bueno miren aquí está un lavatrastes vamos a ver que tal está pues está bueno tiene su llave todavía tiene sus mangueras acá para conectar parece que está bien un poquito rayado ahí adentro pero pues no está quebrado ni nada así que si este está bueno este sí este sí se vende vamos a echarlo miren salió una jaulita está medianona vamos a ver está buena su puerta no está quebrada no está buena está ok esta me la voy a llevar déjenme acomodar aquí como estaba ahí está vámonos bueno ¿cómo estás hoy? bien gracias voy a ver este hula aquí está bien está bien ok gracias este es bueno sí creo que voy a tomar ambos Oh yeah, this is nice This is nice, thank you Las dos están buenas Miren Este banquito Dice que aquí tenía su impresora Pero sirve para Otras cositas Poner acá más cosas ¿Verdad? Este está bueno La llorera Está buena, pero Sus bisagras No le sirven, miren Miren, están rotas, ¿verdad? De aquí, pero no importa Así está bien Ok, por acá tiraron el asiento Para carro de niño, vamos a ver ¿Qué tal está? Pues se mira bien No está quebrado, a ver No, está bien bueno este, miren Ahí para poner su biberón Su bebida Está bueno, está muy bueno Ok Sí, este me lo llevo Vámonos A ver, yo voy a revisar una bolsa Que está por acá Miren Miren Tiene puras De estas Cartas de juego Para el pócar Tiene demasiadas, ¿sí? Tiene Muchas Vean ¿Saben qué? Me la voy a llevar Sí, está bien Vamos a ver ¿Qué tiene? Ahorita le damos Una revisada A esa bolsa Ok, miren esto Tenemos dos de estas Para Poner cosas aquí Son de la tienda Ikea Así que Están buenas Son dos, miren Estas dos Sí, están buenas Y luego tenemos Este pizarrón No tiene la luz Pero Está buenísimo Muy bien Esto es Esto nos vamos a llevar De aquí Vamos a subirlo Vamos a ver Que es una caja negra Que está por acá Wow, miren Miren nada más Lo que es Es algo viejito Una cámara Ahí está Wow, esta está suave Aquí se ponía Aquí se ponía La cinta Para Después ponerla Aquí Que diera vuelta Y Se Se Produjera La La película Órale Esto está suave Déjenme llevármela Y Ahí la miramos Mejor Miren su cable Qué viejito es Wow, está increíble Esto Está hermosa En el bote No hay nada No Ok, esta Se mira buena También Pero la cámara Está Hermosa Acá se mira Un carrito Vamos a ver Si está bueno Estos se quebran En veces Pero vamos a ver Este que tal está Vamos a ver Ok Este Está bueno Creí que iba a estar Malo Pero no Si está bueno Miren A ver Esta creo que Le está fallando Un poquito Oh, ahí quedó Ahí está bien Miren Ya quedó Ya lo abrí bien Y Se detuvo la llanta Qué bueno Y luego este Para doblarlo Creo que nomás Se le hace así Ahí está Muy bien Vamos a ver Qué es esto Oh, miren Es una sillita Para niño Para que coma Pero está incompleta Pero está incompleta Es de las viejitas Miren también La Esta Aspiradora Esa Es bien viejita Ojalá estuviera La otra parte Aquí No, no está No Está chida ¿No? Está bonita ¿Verdad? Pero Está incompleta Ni modo La voy a tener quejar Oigan Yo ya quiero mostrarles Esa cámara bien O más bien La quiero ver yo bien Allá no la No la este Aprecié bien Pero A ver Vamos a ver Lo que tenía esto Bueno Un juego Esto que es Una faja Otra faja No Esto es una rodillera Me parece Sí Una rodillera Y Puras Como les había dicho Miren Puras cartas de jugar Para jugar baraja Todo esto está lleno Esta Esta Bolsita Miren O por acá Hay unas tarjetitas O no Que a ver Que tiene aquí adentro Más Tarjetas de juego Ok Bueno Eso es Puras tarjetas Ok Ahora sí Vamos a mirarla Bien bien Miren Esta como va Ya vieron su cable Miren Aquí están las instrucciones Ahí está La marca Miren Que bonita Tampoco No está suave Esto Vamos a ver Si tiene algún Modelo Me parece Que ahí Está el modelo Bueno Miren Acabo de ver Y aquí dice Lo que es Correctamente Dice Es un Es un Proyector Filmo Proyector Sí Pues es una Cámara Es un Proyector Cámara Así que Eso es lo que es Ok Vamos a ver Aquí de seguro Nos podemos llevar Una que otra Cosita Miren todo lo que hay Microondas Un hornito Por ahí Y varias cosas Más Así que Déjenme ver Qué onda Miren Aquí hay como Cajitas Con Cosas Adentro Vamos a ver Qué tienen Estas Estas Cajitas Bueno Están vacías Aquí hay Muchos Hilos Miren Esta Está buena Esta bolsa Y este Definitivamente Sí me lo voy a llevar Miren Está suave Este Para poner Ropa Ahí Colgar Más ropa Sí, este está bueno Esta banquita está bonita para Unos niños, para que se sientan ahí Miren Nomás hay que limpiarla Y pintarla Queda bien Ok, esta también Miren este escritorio Ok, ya tiene problemitas Ok, este ya no Este ya no pasó Vamos a ver que tiene esta caja Miren otro Playstation Me acabo de encontrar uno y aquí está otro Orale, miren Aquí hay juegos Vean nada más Ahí está, vamos a ver si los tienen Me parece que sí, ahí está Sí tienen los juegos Oh, muy bien Oh, muy bien Me dan más cables ¿Qué más tendrá esto? Miren, controles Muy bien Esta caja está buenísima Esta caja está buenísima Ya trae puros cables Ah, miren Wow, esto está bien Esto está bueno Este juego Está bueno Acá hay más Miren Ah, Super Mario Ok ¿Qué trae? A ver, vamos a ver Aquí hay una cortadora de pelo No tiene tornillos Bueno Esta estuvo buena Así que esta la voy a subir de una vez Esta que tiene A ver, ¿qué tiene esta? Esta no tiene nada bueno Ah, miren Esto sí está bueno Y esta Esta no tiene No, esta no tiene nada bueno Hay que subir este microondas Ahí está, miren Está bueno Este espejo está bien Se mira bien Sí, sí me lo llevo Las muletas también Bien Bien rayados aquí Las muletas Si alguien vive aquí en Las Vegas Y las necesita Bueno Esas se las regalo Ya sea que Ustedes O algún familiar Las necesite Ahí tenemos Vamos a ver Vamos a verlo ¿Cómo está? ¿Saben qué? Este Este ya no pasa Este lo voy a dejar Que se oye Juguetes Me parece Miren Trae cosas Todavía nuevas Este es el que Está Hablando Está bonito Bueno Trae estos Este trae juegos De mesa Ok Va a ser todo Amigos y amigas Vámonos A seguirle a otro lado Bueno Tenemos una canasta Para niño Miren Para que se ponga A jugar básquetbol Como la miran Está buena ¿Verdad? Y luego Aquí tenemos Juguetes Oigan Esta bolsa Está Completamente Llena Con juguetes Miren Nada más Está este Para poner Carritos Ahí Mucho juguete Pequeño Miren Aquí tenemos Un Ah Yo creí que era un perrito Pero no Ok Esa está buena Esta también Tiene juguetes Oigan Esa bolsa Que está ahí También Los vamos a rescatar Que no se vayan A la basura Bueno Bueno Esta Creo que No más Aquí arriba No Si tiene También abajo Abajo Tiene un poco De juguetes Y tiene ropa Miren Así que también Me la llevo Esta si tiene Basura Como pueden ver Ahí Y esta otra Vamos a ver Esta que tiene Juguetes También Ahí está Vean Que carrazo No Una patrulla Muy bien Me llevo Las tres Bolsas Esta tiene Un poco De ropa También Tiene Entre Ropa Y juguetes También Así que Pues vamos A llevarnos Esto Vámonos Con estas dos No es que Luego uno Les compra juguetes A los niños Y ya ni los usan Quieren otros juguetes Y otros Y los Dejan ahí Y ya no los usan Creo que es lo que pasa Ok Vámonos ¿Saben qué? Déjenme Llevo esta Cortadora De césped También Está bonita Para que se ponga A trabajar No nomás A jugar Qué bien Amigos Otra banquita Más Estas me gustan Encontrarlas Miren Está Esta Todavía está Buena Sí Está muy bien Vamos a ver Si este Bote de basura Todavía sirve Sí Está bueno Está buenísimo Ok A ver Qué más Nos podríamos Llevar De aquí Esa ya no Ah miren Acá está una base Dos bases Ok Me voy a llevar Estas dos bases Y me voy a llevar Dos de estas Sabilas Así que Eso es lo que me voy a llevar Vamos a empezar a subir Estas bases Bueno Bueno yo me despido De este video Desde aquí Desde Las Vegas Boulevard Muchas gracias Muchas gracias Por haber visto el video Les mando un saludo Donde quiera Que se encuentren Les deseo Un excelente fin de semana Y nos vemos En otro video Muy pronto Así que Cuídense Y hasta luego Prove I was the one To take a look I remember How it started To realize From my surprise Strange Motions Like a shift In the floor A change Coming It's inevitable Gracias por ver el video.